Hola amigos de YouTube, los saluda el honorable magnate del universo. En unos momentos más nos vamos a conectar con el brujo Yamal, ya que él está de regreso aquí en el canal después de mucho tiempo. En estos momentos el brujo Yamal se encuentra creando un producto muy especial para el beneficio de toda la humanidad. Así que vamos para allá. ¡Ay Dios mío! Yamal, ¿estás bien? ¡Yamal! ¿Qué fue eso? Yamal, por favor, dime, ¿estás bien por qué? ¿Qué es lo que pasó? Por favor, cuéntanos. Queremos saber qué pasó. No pasó nada, Israel. No te preocupes por mi salud. Lo que pasa es que me acaban de explotar dos bombas mininucleares. Es que como sabes ya estoy preparando mi producto para el beneficio de la humanidad. Un producto que sorprenderá a todos en todos los aspectos. Cuéntanos, Yamal, ¿qué es tu producto? Yo y la audiencia estamos muy emocionados de saber cuál es tu producto. ¿Es un producto para que crezca el pelo? ¿Es un producto para bajar de peso? Cuéntanos, Yamal, por favor. Nada de eso, Israel. Lo que yo estoy creando son a los tacleadorcitos. Que son unos monigotes de 50 centímetros que tienen el ADN, la apariencia y la inteligencia del presidente Andrés. Mamá, 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 mamá. Son unos monigotes de peluche que te taclean si no les pagas 6 mil pesos mensuales. Mamá, mamá, mamá. Mamá, y próximamente este producto se estrena en todo México y Estados Unidos y en las demás partes del mundo. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Los tacleadorcitos. Te taclean los 8 a la vez y no les pagas 6 mil pesos. Mamá, mamá, mamá. Te debería dar vergüenza. Tú siempre queriéndole hacer el mar a la humanidad. Sí, y así te voy a meter al manicomio. ¿Escuchaste? Ya, corten el video. No quiero ir a esta pela. Corten el video. No quiero seguir escuchando este payaso. Mira, Israel, para que veas que no soy un payasito. Activen una bombita en tu casa para que te explote. Déjale aprieto al gonó. ¡Ay, pa!